Lourdes, Lourdes Pues sí, este, Miguelina, tú has hablado con María Pues qué te puedo decir, yo hablé con ella, sí Y tú me ves aquí siendo fuerte, pero yo estoy bien preocupada Pero estoy preocupada por ti Este, ¿y qué te dijo? Esa se dio cuenta de todo Y te tiene un resentimiento terrible ¿Y tú sabes qué me dijo? Que se va a vengar de ti Pero no entiendo de mi nada, pero es que tú también querías mandar la papela a Hueso Sí, pero a mí me perdonó a ti, ¿no? Porque ustedes eran uñimugres Tienes que orar mucho, Lourdes Tienes que orar Yo también voy a orar por ti, ¿sabes? Y yo me puse así a pensar como las locas Yo dije, María tiene tanta suerte De que Lourdes ahora es nueva criatura Y ya ella no le hace brujos a la gente Porque cuando Lourdes decía hacerle un brujo a alguien Lo hacía Y que esos brujos funcionan Porque el enemigo es poderoso Pero mira Cristo Tiene más poder Y como tú lo sabes Y eres nueva criatura Ya tú no haces esa brujería Pero si tú llegas a ser la vieja criatura Tú salías de este problema bien rapidito Con un buen brujo Mera, mija Hablen más duro para enterarme Ya viene a presentar esta Estar vendiendo porquería Mera, Lourdes Vine para decirte Que ya me llegaron los ónicos solares Para la calor esta Que esta que pelo un mono El calor está bien malo, ¿sí? La calor me tiene bien mala El calor La calor El calor No, mejor que ahora con la maestra de España ¡Maldita sea la madre! Dios mío, tan sucia Yo hablo como me dé la jodida gana, Miguelina Bueno, si tú te quieres quedar Además de mella bruta Ese es tu problema ¡Mira, Llega Lengua! Tú le has visto los huevos Guindando al calor Lo una tota ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque estas son temperaturas Y las temperaturas no tienen sexo Así que decirle el calor O la calor Son disparate las dos Mija, discute todo lo que tú quieras Pero de lejito Porque esta maldita boca Te apesta puro huevo en güerao Lo que a ti te gustaría Tenerle en la boca Pero no te dan nada Y por eso te sacamos jesía Yo no tengo nada que contestarte Si tú te crees Que con tu estupidez Y tu iniquidad Me vas a humillar Al frente de los demás Estás bien malita Yo soy una mujer cristiana Y de valores Que pronto Tendrá su propio ministerio Así que si el enemigo Te está usando Para hacerme caer Me voy a burlar de él Enemigo Tú estás bajo mis pies Y ahí estás tú Cuando me interese Te aviso Estúpida Ridícula asquerosa Así mismo va a ser En las pailas del infierno Ay Dios mío Si tengo que recoger Dos mil pesos Para pagárselos a la madama Voy a tener que hacérselo Porque es que hay que Hacerle un buen brujo A esta María Tengo que sacarla del camino Antes de que sea tarde Lourdes ¿Tú me estás haciendo caso? Si No me va a destruir Bien destruida Lourdes Lourdes No Es que tengo un sueño Tegible Hablamos después Está bien mi amor Vete Descansa Como dice la palabra El que siembra cosecha Mis palabras Germinaron en esa mente Yo sé que Lourdes Se va a encargar De esta situación de María Luis Pizajo Ay Dios mío Qué dolor tan grande Me lastimé el cuello De momento Esa es la tortícola Luis Pizajo No Eso fue que dormí mal De este lado Sí Eso fue Ay Dios mío Me da un dolor En este brazo Yo creo que me voy a tener que operar Luis Pizajo Titigandinga Te ama con todo el corazón Y te desea mucha salud Mucha prosperidad Y mucho amor Gracias mi amor Por esa aportación Luis Pizajo Titigandinga te ama Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Rillendo y gozando Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Rillendo y gozando Un mundo feliz Y sus muñecos Un mundo feliz Un mundo feliz